Música Mi amor por el canto inició hace algunos años mientras estaba descubriendo diferentes facetas que yo poseía en las cuales me fui desarrollando poco a poco Inicie como toda niña, amor a Disney cantando las canciones de las princesas Disney después fui interesándome un poco más cuando cantaba en las purísimas de mi tía que hacía en el barrio Mi potencial para iniciar a cantar fue a mis 16 años que fue que descubrí lo que era el canto lírico, la ópera y ya empecé un camino que no tiene final Antes de cantar siempre me mentalizo me encomiendo a Dios sobre todo de que lo voy a hacer bien voy a estar bien y todo lo que vaya a hacer va a ser en su nombre y en su gracia Empecé a estudiar en la Casa de Cultura de Tipitapa fui parte del coro municipal de Tipitapa Luego de pasar unos meses ahí fui remitida a lo que era la Escuela Nacional de Música Ahí estudié unos meses Luego me integré al coro del Teatro Nacional Rubén Darío Me integré aquí a los talleres de la Universidad de Música Fui parte también del coro universitario de los talleres de música de Quilambé Luego formé parte dentro de la línea de la percusión en todos los eventos y en eventos especiales hacia la línea de canto junto con otra compañera La presión universitaria es grande para cualquier carrera y cuando yo salgo de la universidad y voy a mis clases de canto, a mis ensayos yo siento que puedo liberar todo todo lo que llevo dentro y lo plasmo en mi arte Cuando estoy allá cantando estoy interpretando algún papel en alguna ópera puedo dejar salir todo lo que llevo dentro Me he desempeñado en la línea de las Sopranos Hemos hecho diferentes repertorios musicales desde clásico, contemporáneo, moderno y ahí fue donde más fui descubriendo mi verdadera vocación que era el canto lírico y la ópera El canto como formación profesional me ha ayudado a descubrir muchas cosas en mi vida que no había descubierto antes lo cual yo quisiera seguir desarrollándome seguir aprendiendo seguir avanzando hasta algún día llegar a ser un excelente profesional en el canto y también en mi vida universitaria en mi carrera profesional lo que es la medicina veterinaria como tal Mi principal dificultad es el canto popular Es contradictorio porque canto lírico pero siento que no tengo el mismo sentimiento cuando canto popular Cuando canto lírico siento que mi vida es maravillosa Cuando canto popular también pero no lo disfruto tanto como el lírico El lírico puede dejar salir todo lo que siento Es un sentimiento que no lo puedo plasmar con palabras Solo siento que soy libre y siento una paz increíble en mi corazón y en mi mente al escuchar todas esas piezas musicales en las cuales transmite tantos sentimientos que esos grandes compositores hicieron esa obra para mostrarnos lo grandiosa que es la vida La profesora Ana Victoria Borges me tomó en consideración para impartir las clases de canto en el taller porque ya había tenido un crecimiento académico musicalmente estaba estudiando música como tal solfeo, teoría, técnica vocal y todo lo que yo estaba aprendiendo en el teatro y en la fundación yo lo venía a dar como un regalo aquí era como venir a traer un regalo para que los muchachos tuvieran esa motivación siempre he tenido ese corazón tan grande de querer enseñar no quería de que las horas de clases terminaran porque nos divertíamos tanto porque era bastante interactiva la clase de que ellos aprendían y a la vez se divertían conmigo Pienso llevar de la mano el canto lírico y la medicina veterinaria para poder realizar todos mis sueños y metas Mis metas a corto plazo es seguir estudiando seguir aprendiendo, seguir mejorando para que algún día yo pueda concretar todas esas dificultades que tengo actualmente que se me hagan dulces en el futuro Yo lo que digo a los jóvenes estudiantes es que aprovechen todas las oportunidades que la universidad les ofrece si ellos desean ser parte en el taller de música de danza, de pintura Por favor, cualquier persona o no, el día dolor y sospecha y por favor Gracias por ver el video.